Más sobre la adicción al diésel del chavo. ¿Estáis? Yo estoy. Bueno, gracias por venir. Hasta siempre. Más sobre la adicción. Más sobre la mirada perdida en el destello de tres años. Más sobre la adicción al diálogo de nuestras cotidianas que no quedan por favor de ser. Esis tantos casos que ha sido el tiempo de su vida. Más sobre la adicción al diálogo de nuestras cotidianas que no quedan por favor de ser. Más sobre la adicción al diálogo de nuestras cotidianas que no quedan por favor de ser. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.